fuera petro grito de manifestación popular la protesta de colombia contra el gobierno de gustavo petro ha hecho suyo la renga popular fuera petro que pasó de escucharse solamente en eventos deportivos a conciertos eventos militares escenarios de fiestas privadas y cuanto espacio público le permita a los ciudadanos manifestar sin conformidad con las promesas incumplidas desde la casa de nariño tal es la repercusión del fuera petro que hasta la figura de la vicepresidente francia márquez ha sido utilizada en un montaje con audio vídeo indicando que de esta manera ella también estaría manifestando su malestar ya confesó con el rumbo que ha tomado el gobierno del cambio fuera petro fuera petro al unísono se entonó en el estadio metropolitano de barranquilla durante el partido entre la selección colombia y brasil en el que la selección ganó 2 por 1 también se escuchó en el encuentro entre deportes tolima y el deportivo cali en la liga pep play el coro estuvo presente de acuerdo a publicaciones difundidas en las redes sociales en un evento realizado en el club ato grande en la ciudad de bogotá el fuera petro fue el grito de protesta en el círculo de suboficiales de las fuerzas militares de colombia que congregó a miembros de la reserva activa para celebrar el día de la filial de igual manera en el concierto de conciertos en el estadio pascual guerrero de cali los asistentes corearon a todo pulmón fuera petro fuera petro como no es de extrañar desde el palacio presidencial y desde sus redes sociales gustavo petro ha desestimado y descalificado la protesta sin embargo ha tratado de salirse al paso al descontento popular con la publicación de una encuesta que le otorga un 50 por ciento de imagen positiva ante el país muy contrario a la mayoría de sondeos de opinión realizados a nivel nacional igualmente se ha denunciado que desde el gobierno en actos públicos estarían utilizando a los niños para que griten a su favor petro petro tal como lo presentó en su cuenta x cielo rucín que no ruego constitucionalista mientras unos editan vídeos en los estadios para volver de una fiesta deportiva un escenario de disputa política y otros al calor de las fiestas del club invitan al golpe de estado aquí lo que espontáneamente y sin ediciones decían los niños en el lanzamiento de renta ciudadana